Yeah, uh, Arajuez, 2020, representando, yeah El calle no es un valle, aunque si es el valle Plaza en cada esquina, fico, pillas el detalle Todos uniformados, parecen pelotón Guachos guaracheros no pueden con esta canción No es del rosa ni vareta El más parado es el que con más fuerza el micro aprieta Ponte pues las botas y nos damos en la jeta Eso es medallo y si hay problema no te metas yo Si te quedas hasta tarde no vamos a responder Con la cruz de la cuadra vamos todos a vencer Si te pillan carga o te la van a montar Ya eres consciente que eso es una noche en el ca Todo el día en la esquina del combo Atentos en las terrazas y llegan los tombos Atentos y contentos para poder pasar La blanca que más tarde tú, tú y tú crudo Todos van a inhalar, ok, se cansó este pelado Ya no me siento cómodo donde me he criado Con los pulmones acabados, reventados Sin encontrar salidas, almas vacías de este puto mundo estriado Tu mano en mi pecho dolió Como tu mirada mi viejo la sintió No ando sobrio en este tema y digo por favor Deja de repetir errores, se me causan dolor Canto lo que nunca demuestro Cresco conmigo mismo, no necesito maestro Parcho con los parceros comiéndome la vida, mordiscos Increíblemente este tema nació en una disco Clavo y encajo mis rimas como duran Memcis baratos que no duran y solo botan saliva Mis versos son fruto de disciplina Y con todas las nejas yo me voy a parchar Entregue todo a palmas de serie Fíjate en Uber hasta la nueva escuela No sabes la causa del problema Tengo una pequeña obsesión con las heridas del pasado Y bajarlas con un chorro de ron Cansado como Andrés Caicedo En un mundo lleno de credos Así que toco fondo y no me veo Por eso lo que dices ya no creo Desde pequeño siendo extraño Pues extraño las cosas que veo